Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Blanqui y te saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablo de chéverias, suculentas y cactus. Si a ti te gustan estas hermosas plantas, te invito a que te suscribas al canal, ya que cada semana comparto videos relacionados a la jardinería. Les cuento que en California, yo vivo en California, hasta que está haciendo un calor bastante fuerte. Últimamente, esta semana, hemos estado a 106 grados Fahrenheit. Es bastante caliente. Entonces, la madre naturaleza y esta hora de calor ha hecho destrozos en algunas plantas. Gracias a Dios, en mi jardín son poquitas las que han sufrido algunas quemaduras de sol, ya que mis plantas estaban acostumbradas a estar largos periodos de tiempo en sol. Por ejemplo, las que miran atrás están con el sol directo aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, como que ellas ya estaban acostumbradas. Por eso creo que no me les ha afectado muchísimo. Pero yo tengo amigas y familiares que en estas semanas que han transcurrido, sus plantas se les han echado a perder. Han sufrido quemaduras bastante, bastante fuertes. Entonces, yo tenía... Para esta semana quería hacer unos proyectos. Y uno de ellos era hacer unos mini jardines, hacer unos arreglos de suculentas. Pero lastimosamente no lo voy a poder hacer. Porque no le va bien a las plantas que yo las esté trasplantando, que las esté moviendo del lugar por el excesivo calor que está haciendo. Entonces, decidí mostrarles algunas cosas que he comprado para el jardín. Algunas plantitas que me han regalado. Otras que ya tengo que las voy a necesitar para hacer los arreglos. Entonces, de eso se va a tratar el video. Les voy a mostrar lo que he comprado y lo que me han regalado en estas semanas. Y en semanas anteriores que yo he estado comprando cosas en algunas tiendas. Así que, comienzo mostrándoles lo que tengo para el jardín. Espero que les guste el video. Comencemos. Ok, voy a empezar a mostrarles lo que me han regalado. Me regalaron una amiga. Estas dos tazitas. Estas no tienen agujero porque son tazas. Pero eso no es ningún problema porque le hacemos agujero. Esta es de un osito panda. Esta está muy bonita. Aquí vamos a plantar una suculenta chiquita. Y esta otra taza es un poco más ancha. Me gusta bastante porque es más amplia. Y la podemos plantar una suculenta un poquito más grande. Así que estas dos me las regalaron. También, otra amiga me regaló esta semana estas otras dos. Esta se me hace muy curiosita. Es un pollito con un huevo. Y también aquí vamos a plantar, quiero plantar unos calanchoes. Entonces, pienso que unos calanchoes se van a ver bonitos en esta maceta. Esta es otra taza que la vamos a convertir en maceta. No estoy segura, pero creo que es de un futbolista de béisbol de San Francisco. No estoy segura, pero creo que es de un futbolista de béisbol de San Francisco. Pero no estoy muy segura. Pero se me hace muy bonita. Estas campanitas de madera las compré en el Ross. Me costaron $7.99. Estaban en especial. Me gusta mucho poner este tipo de decoración en el jardín. Se me hace muy bonito. Y también me gusta mucho el sonido cuando el viento les sopla. Así que me gustó mucho. Y estaba en especial. También me gusta el color. No sé si se fijan, el color morado predomina en el jardín. Y es debido a que el color morado era el color favorito de mi abuela. Entonces, por eso es que está mucho el color morado en las macetas. Y muchas decoraciones en color morado. Así que se los boté en estos. Y me costó $7.99. También compré estas dos macetas. Estas las necesito para unas plantas de interior. Y me costaron $7.99 en la tienda Ross. Tienen también un pequeñito hoyo de drenaje. Pero estas macetas no les pienso hacer agujero más grande. Ya que las necesito solo como base para las otras plantas. Las plantas de interior las pienso trasplantar porque están en una maceta de barro. Entonces, esa maceta es más ancha que profunda. Y las raíces de las plantas que tengo en interior son más profundas que anchas. Entonces, quiero comprar unas macetas de plástico y trasplantarlas. Unas macetas que sean así más largas. Y esas plantas ponerlas acá. O sea, usar estas macetas solamente como base para que se vean bien. Ya que cada vez que riego las plantas de interior, lo que hago es que las saco todas afuera. Todas las plantas y ahí las riego. Y después espero que seque el agua de la maceta para poderlas entrar. Entonces, estas macetas solamente las compré como para que se vean bonitas las plantas. Pero en sí no pienso trasplantarlas acá estas macetas. También hace tres semanas compré estas dos canastas. Déjenme traer una tijera y se las muestro. Ahí está. Compré estas canastas. Me costaron $17.99. Y las compré en la tienda Rose. Se me hicieron bonitas. En estas dos canastas quiero hacer unos arreglos de suculentas. Los quiero poner atrás de la ventana de mi cuarto. Donde grabo, acá la pared que miran atrás es la ventana de mi cuarto. Es la pared que da al cuarto. Entonces, ahí está una ventana y hay un balcón. Y quiero hacer estos dos arreglos y ponerlos aquí atrás para que se vea más bonito este lugar donde pasó mucho tiempo. Y así que este video sí lo voy a compartir. Vamos a hacer juntos un arreglo de suculentas. Dos arreglos de suculentas. Y esperen estos videos muy pronto primero, Dios. También les quería mostrar estas dos macetas que compré. Bueno, una maceta. Esto es un frutero. Pero lo vamos a convertir en maceta. Esta maceta la compré aproximadamente más de un mes. Creo que cinco semanas, seis semanas, no recuerdo. Porque fue cuando estaba en el proyecto de la construcción de mis suculentas. No sé si han visto ese video. Y si no, me invito a que vayan a ver el proyecto para resguardar mis suculentas de la lluvia. Cuando andaba en eso, yo compré esta maceta. Creo que hace más de un mes y medio, creo. La compré también en la tienda Ross. Aquí quiero hacer un mini jardín. Esta maceta me costó $16.99. Estaba en especial. Porque más antes, como un mes más antes, yo había visto como tres macetas en el Ross. Pero no las había querido comprar. Porque estaban bastante caras. Bueno, a mí se me hicieron caras. Estaban a $28 dólares más taxa. Entonces yo dije, no, me van a salir más de $30 dólares cada maceta. Y se me hizo mucho dinero. Pero, así que después volví a ver esta maceta, pero solo había una. Entonces me la compré porque estaba muchísimo más barata. Está $17.99. Y aquí quiero hacer un mini jardín en esta maceta. Y en estas quiero hacer un arreglo. Antes yo pensaba que todos eran arreglos. Y no. Hay diferencia en mini jardín y arreglos. El mini jardín es aquella maceta que las plantas están más separadas. Y uno les da el espacio para que ellas puedan crecer. Y te pueden durar aproximadamente como un año sin mantenimiento. Bueno, excepto que no le de plagas, hongos o algo. En cambio, los arreglos son aquellas que van con sus plantas mucho más puntitas. Entonces quiero hacer esos videos y mostrarles la diferencia de uno y la diferencia del otro. Así que, primero Dios, esos videos vienen en futuro. Y también tengo este frutero que lo voy a convertir en maceta. No sé, para los que me siguen en Instagram. Ahí han visto como yo lo he estado pintando. Y ahí comparto muchas cosas. Así que, si tú no has ido a visitarme a Instagram, te invito a que lo hagas. Estoy como suculentas abuela cata. Y ahí comparto todos los días. Pero, bueno, casi todos los días. Fotografías de las suculentas. Y le agrego pensamientos positivos o a veces versículos bíblicos. Así que los invito a que me acompañen en Instagram. Porque ahí comparto casi todos los días con ustedes. Y, bueno, ahora les voy a mostrar las plantitas que he comprado. Para hacer algunos arreglos. Así que, se las voy a mostrar. No son muchas. Algunas me las han regalado. Otras ya tengo varias semanas. Más de un mes de tenerlas. Pero por el clima que, pues, no nos ayuda mucho. Estamos a 107. Ahorita son las 7 de la mañana. Así que me levanté temprano. Porque es la hora en que grabo. Y está un poquito más fresco. Y, bueno, ya no continúo. Les enseño mostrando las plantas para no ser más largo este video. Les enseño mostrando las plantas para no ser más largo este video. Ya regresé. Ya acomodé las macetas. Ahora sí. Les voy a mostrar las plantitas. Déjenme... Y subo esto tantito. Ok. Este es un cactus. Y me lo regaló mi vecina. La verdad que se me hace muy bonito. Y las espinas son variegadas. Porque hay espinas moradas. Las de acá son rosas. Y las espinas bebés son verdes. Así que está muy bonito este cactus. Y no lo tengo. También ella me regaló estas otras dos. No las tengo. Está muy bonito. Las hojitas, la textura de las hojas están muy bonitas. Y también no las tengo. Así que vecina, muchísimas gracias por regalarme las plantitas. Este... Estas no las tengo. Y ella me dice, le traje tres plantitas y yo sé que usted no las tiene. Y sí, no las tengo. Así que muchas gracias. También compré este sedumburrito. Lo compré en el centro de Los Ángeles. Lo compré y está muy bonito. Este sedumburrito lo quiero para hacer los arreglos. Tengo otro sedumburrito que está más grande. Pero no quiero propagarlo. O sea, cortarlo y hacer los arreglos. Porque ya lo he cortado mucho. Ya he propagado de él. De hecho, ya voy haciendo la tercera maceta. Hace otros días atrás los que colgaban los corté y los puse en una macetita. Entonces siento que demasiado lo he cortado. Entonces ya no lo quiero más. Más quiero que se me crezca y que se ponga bonito. Así que por eso decidí comprar otro. Y es que sí. Voy a hacer muchísimos cortes para hacer los arreglos que quiero hacer. Así que con ese destino compré este para solo propagarlo. También compré estos cuatro sedumburritos. Pachifilu. 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 En verdad no sé cómo se pronuncia. Pero se los dejo aquí el nombre. Y compré cuatro. No sé si es Pachifilu. Pachifilu, ¿no? Bueno, mejor les dejo el nombre. Este, compré cuatro porque también los quiero para los arreglos. Así que esto ya tiene varios días de tenerlos. Y compré cuatro. Y también compré estas dos jabortias. Me gustan mucho porque son diferentes. Aparentemente se ven las mismas, pero no. Son diferentes. Acá les muestro una. Esta jabortia me la regalaron. Y es una jabortia atenua. Es una jabortia atenua. Atenua. Y les dejo el nombre mejor porque no sé cómo se llama en realidad el pronunciado. Este, creo, no estoy segura que... No, fíjense que es diferente. Pensaba que era igual que esta, pero no. Las líneas son diferentes. Esta, la línea es, si se fijan, es una línea recta, toda blanca. En cambio, esta no. Son como puntitos. Como puntitos. Así que no es la misma. Esta sí sé que se llama jabortia atenua. Pero esta no va a ser la misma porque es diferente. Y esta es diferente. Déjenme mostrárselas bien. Son diferentes las tres. Así que pensé que esta era la misma de esta, pero no. Esta sí sé que se llama así porque me la regalaron y traía... Creo que la habían comprado, no sé, si en Lonzo o en Jondipo. Creo que en Jondipo la compraron. La compró mi amiga. Este, y traía el nombre. Porque por lo regular, las plantas cuando se compran en esos lugares es donde trae el ID. Este, y los nombres. Así que, estas dos son diferentes. Espero que les haya gustado el video. Estas son las nuevas plantitas que he comprado para los proyectos que quiero hacer. Esperen esos videos que me lo dios más al futuro. Recuerden seguirme en Instagram. Estoy como Suculentas Abuela Cata. También en Facebook estoy como Suculover. Quiero cambiarle el nombre a Suculentas Abuela Cata, pero no sé por qué la página no me lo permite. Pero siempre sigo intentando el día que logre cambiarle el nombre y ponerle Suculentas Abuela Cata también. Yo se los hago saber. Oh, se me había olvidado comentarles. Este, he abierto un grupo en Facebook que se llama Suculentas Abuela Cata. Y están todos invitados. Este, en ese grupo es para que podamos subir fotografías de las plantitas. Yo sé que tú has de tener algunas plantitas o un jardín hermosísimo. Has de tener algunas plantas muy bellas y quiero que las compartas con todas las personas. Quiero que las compartas conmigo. Yo quiero ver tus plantitas, así que estás invitado. Búscanos en Facebook como Suculentas Abuela Cata. Es un grupo. Es un grupo. Mándanos la invitación. Nosotros te aceptamos. Y con gusto estaremos compartiendo juntas. Y puedes subir las fotografías de tus plantitas. Así que están todos invitados a participar, a estar incluidos en el grupo. Así que, por favor, vayan a Facebook ahorita y busquen Suculentas Abuela Cata, el grupo. Y manden la invitación y yo les acepto. Si no puedo ahorita, porque pues trabajo, pero siempre cuando estoy en break o en lunch estoy pendiente. Yo los acepto a lo más mirar la invitación. Así que, son bienvenidos. Así que, cuídense mucho. Dios los bendiga. Si salen a la calle, protéjanse con su mascarita. Porque hay que cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestra familia. Así que, nos vemos en el próximo video aquí en Suculentas Abuela Cata. Bye, bye. Catalina Canizales de Ventura, 1930-2020. Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas. Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella. Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería.